¿Cuál fue el primero que tuviste? La verdad no me acuerdo cuál fue el primero que tuve porque si los coleccionaba de niño recuerdo que de Uruguay los coleccionaba y ahora de grande también tengo una repisa llena de figuras de Lego Es un juguete que siempre me ha encantado y nunca tuve ninguno hasta hace no mucho que él me regaló La Casa de los Simpsons, que soy fan de la serie y fue mi primer juguete Lego y fui la más feliz armándolo, lo amo Hoy sí, tuve bastantes, me gustaban muchísimo mi mamá no me los quería comprar porque siempre los perdía y terminaban como regados Ya sabes, el típico de los pizza si te duele, así me pasaba Entonces tuve algunos, después ya crecí y ya me pude comprar los míos ¿Sabes qué? Está muy chistoso que yo nunca tuve un Lego Yo era más bélico cuando era chiquito como que así me gustaban los soldados Nunca fui tan como de cositas Entonces nunca tuve un Lego Después ya me dieron algo como para armar un Lego pero ha de haber sido ya como tenía yo como 13 años o sea ya estaba más ruco Sí, fíjate que es súper curioso Yo era mucho de morder muñecos de niño y una vez se me fue, la vez que tenían los cabellos se les ponían era duro y por andarlo mordiendo se me fue un Lego y sí, y mi hermano, recuerdo que me estuvo apretando el estómago y lo saqué, mi hermano mayor que lo saludo me salvaste la vida ¿Cuál es tu personaje favorito de la aventura de Lego? De la aventura sin duda, Batman Esto que acaban de ver es un teaser ¿Por qué dura tan poquito el video, Alex? Porque es una probadita apenas Si quieres ver el video completo, aquí está la cajita porque hay muchísima más información para ti para que te entretengas y para que te la pases muy bien Y aprovechando el mensaje, no olvides suscribirte activar la campanita y darle like Esos tres son el combo ganador para que tú sigas disfrutando de mucho entretenimiento de parte de nosotros Yo soy Alex Montiel, nos vemos en el siguiente Bye